¡Aplauden! Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡A la triqui, triqui! ¡Ra! ¡A la triqui, triqui! ¡Ra! ¡A la bio! ¡A la o! ¡A la bimbomba! ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Ra, ra, ra! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡A tú también! ¡Alecúrate ya! ¡Que le muerda! ¡Muérdele! ¡Muérdalo! ¡Muérdele! ¡Muérdase las dos! ¡Muérdase las dos! ¡Muérdase! ¡Con un tramito! ¡Ándale! ¡A su también! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Muérdele ahí tantito! ¡Aquí en tu nombre! ¡Muérdele llora! ¡Muérdele! 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 everybody! ¡Fúrate! 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 ¡Muérdele! ¡No le ihreiness toda su cara! ¡Por que van agarrando al pastel! ¡Vamos! ¡Un pedacito! ¡No! ¡Muérdele! 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 ¡No, María! ¡Mira ella! ¡Vamela! ¡Un momentito! Mirenla Mirenla ¡Mira! Mirenla ¡Vamos! Es blanca. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay! ¡Aplauda pues! ¡Que mamá le toca a partir! ¡Ay! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!